... ...podría tratarse del norte de África... ...pero nos encontramos a los pies del Alcazaba almeriense... ...un lugar privilegiado donde se alzan unas instalaciones... ...únicas en el mundo, para la cría en cautiverio... ...de varias especies de gacelas africanas... ...en peligro de extinción. Esto empezó en 1971 cuando el profesor Valverde de CECI... ...se dio cuenta de que en el Sáhara... ...en los acuartalamientos militares... ...que daban los últimos ejemplares de esta especie... ...y decidió con colaboración del Estado Español... ...y traerse aquí a Almería. Gracias a la idea de este biólogo... ...nació esta reserva en la finca experimental del CECIC La Hoya... ...que junto a la reproducción de las especies... ...tiene otro objetivo. El último fin y el más básico... ...sería reintroducir los animales en su lugar de origen. Como las 43 gacelas de Cuvier... ...que se han enviado este año a Túnez. Pretendemos mantener la cría controlada... ...al menos durante dos primaveras... ...o sea durante dos épocas reproductoras... ...para a partir de entonces hacer primero una presuelta... ...en una zona que hay perimetrada del parque de unas 100 hectáreas... ...y luego suelta en libertad. En 2003 comenzaron un programa de reproducción artificial... ...dando lugar en 2005 a un hecho histórico. Nacimiento en cautividad de la primera gacela... ...inseminada con semen congelado. El éxito de esta reserva de animales queda patente... ...al contemplar sus datos... ...de los 14 ejemplares de gacela dama... ...que llegaron hace más de 40 años... ...hoy en día contabilizan 2.106 nacimientos... ...producidos en su mayoría en Almería... ...y en zoológicos de Europa y América... ...que participan en el proyecto. Gracias por ver el video.